Amigos, exactamente ahorita son las 7 de la mañana en punto y Danielito ya está en la piscina Danielito, pero David encargate aquí Danielito por favor entonces acá está mi primo David que se vino también con nosotros y que se encargue ahí de ver a los niños porque si están la piscina va así en desnivel ahí va Danielito Madrugas a la piscina aquí estabas vos con los niños pero ahorita voy a comprar unas pastillas que la Dani está algo mala voy a comprarse las ahorita pero ahí le dije a David que los mirara un rato porque como las ondas están cocinando pero ellos se querían meter vos para que no lloren mejor que se metan y como esa parte de para allá ven zapachitos ahí pueden andar Doña Regina Doña Regina ya va a estar el desayuno mi mamá todavía está durmiendo va no, bañándose está bañándose está hoy ahí voy bueno amigos entonces Daniel ahí por cambio de clima o algo así le cayó mal algo a hierba no sabes qué fue entonces ahí se van a ir a comprar una pastilla y al regresar ya va a estar el desayuno qué pasó está bueno el chisme aquí no enamorando a un muchacho hasta la casa como pimpocho no es colocho no enamorándolo sino chuleándolo verdad sus colochos y sus toques señorita y después anda hablando del pimpocho que el pimpocho es seco bueno si es seco pues pero no y anda diciendo que sí que el pimpocho aquí que el pimpocho no me quiere que el pimpocho que el pimpocho es tan feo que el pimpocho y que todo el público lo vea o sea que llevas ocho puntos pero ahorita el dios te bajó hoy si te mató ahorita ya llevas seis seis probablemente ya lleve solo tres antes tenías él siempre sigue con su calificación antes tenías pura competencia no pero retiro mi calificación yo mismo vaya yo no es una competencia ahora te es otra otra competencia más ya veo son celos o reclamo a pimpocho porque dice que él le quita solo la calificación yo me quito solo la calificación tenía ocho puntos y yo mismo me las bajo está bien qué importa no yo sé que es usted qué opina son celos o son reclamos yo siento que son bromas no va que yo no bromeo así no no es muy serio pero mira tú estás chuleando yo no chuleo a nadie no ay los patojos sándalo va que estaba chuleando porque ya no hay dos libras de azúcar trajimos dos libras de azúcar ajá no va que la porra estaba chuleando el muchacho se extraña el agua entonces es el sabor de otro lugar yo le voy a hacer los frijoles de la chula está muy bien yo estoy así como para allá acá si ustedes me miran que yo no estoy directamente en la cama es porque allá están los niños y aquí están yo le dije a David que se encargara de los niños ah gracias y como en la oficina hay partes tontas no voy a hacer que en uno de esos se me aboyen por ejemplo en un descuido callate chicos servimos los huevos en una sola tazón y cada quien nos empartemos en la mesa no hay que servir los platos si porque si no uno va a ganar más no a ver si todos pongan más a la medida ahora si falta se hacen más huevos bueno entonces ya está el desayuno prácticamente verdad eso todo es bastante vos sabes cocinar también Raúl vos vivís solo en tu casa contanos ahí tu historia o más o menos que lo que haces de donde sos porque hay soy nacido en la capital soy nacido allá en la capital no es que hay muchas suscriptoras por ejemplo yo tengo una señora que es testiga de Jehová y y como pregunta por Raúl que denme el número Raúl y todo va pero como yo le dije yo le voy a preguntar a Raúl si quiere pues se lo doy y si no pues cuanto lo siento va ajá y que hay muchas suscriptoras que me han escrito que quieren saber de vos y toda la onda ahí en los comentarios ahí en los comentarios lo puede ver que es mentiroso no yo no soy mentiroso no mira todos en un momento de la vida decimos mentiras o no pero más mentiras que verdades no no pues yo yo no no exactamente yo no voy a hablar mal de mi de mi propio rancho dice que ni aunque se le esté cayendo encima dice no yo siento que he hecho mentiras pero no las digo siempre ala muchas mentiras cual es la mentira cual es una de las mentiras de Raúl no puedo decir porque me meten problemas dale permiso que diga una mentira una mentira no lo que pasa es que yo siento a mi yo no puedo decir porque el indicado está el no yo ajá no pero el vos estas diciendo de que el es un mentiroso no es porque es un mentiroso mentiroso pero si le gusta mentir un poco entonces por eso le estoy diciendo a ver en que soy mentiroso en que no soy mentiroso de acuerdo ajá será que los limones no sirven si los limones no sirven ajá ajá como por ejemplo ayer dijo que él no conocía aquí y ahí dijo que si ya no conocía ajá ajá y eso lo estábamos ajá entonces hay que hacer la del ya se gastó el azúcar no por qué dos libras hechado no para el fresco si hay que hacer otro esta raro el sabor pero probarlo esta para mi esta bueno o sea que no es yo siento que yo siento que esto es que le echaron no está rico así como lo que pasa es que yo he hecho el puro limón y estar así como fuerte ajá a mí me gusta así que fuerte entonces y ahora lo cierto como que fuera solo agua un poquito de agua con limón va claro si es que está bueno pues está bueno yo lo hice si este podría hacer una limonada express con lo que ustedes tenían ahí unas quesaltecas una limonada express una limonada express una limonada express mete los limones con toda la cáscara y la unicuase eso mira porque no quedara nada en la vuelta mira como lo hice y que no las haces aquí hay aquí no hay un cuadrado seguro lo piensas entonces lo piensas es malo no hay un dedo pero puede estar aquí como más rica eso es mejor esos son frijoles miren bien amigos son frijoles ya colados plátano ya está en el fuego y acá hay más plátanos también trajimos queso y crema trajimos queso y crema allá está la viga ahí mi hermana como donde vamos a comer Sandra donde sugerís aquí adentro o allá afuera adentro o allá afuera hay más brisa más aire venga 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 entonces yo estoy a caro tú mismo a ver pero a veces la víctima está ayudando ahorita porque si en un desfile los niños sufren travesuras son peligrosos que venga mira ya está mira hagan un puro traje de baño eso ahí está no puedo grabar a los niños cerca porque youtube tiene ciertas restricciones y como se están divirtiendo si están en boxe pero siempre bloquea los comentarios pero la onda es que allá están los niños ve vamos a hacer un video especial de sandita pero santa pero donde es conveniente comer mira a la noche comimos allá ajá vení allá hay otra por si querés podemos desayunar aquí aquí adentro miren yo estoy aquí adentro porque ya comimos allá aquí está bonita esta es la mesa del desayuno podríamos comer aquí mira o no si está bueno si es muy bonita y también hay otra misita aquí hola buenos días no me gusta saludar yo quisiera tener una mi casa así va a cerrar como si fuera a tu casa ala miren a ver tan rosa ¿cuándo estás bailando? está bien mira aquí está bien está bien hola hijos decí cuidado mi amor está ahí para abajo tranquilo a los niños si la felicidad de una madre ver a los niños felices va estoy contenta porque ellos andan conmigo se están divirtiendo y cuando desde que dijeron que íbamos a venir pues yo dije si me podía traer a los niños verdad y que eso no era muy peligroso porque si está bastante lejos y me dijeron que no entonces ahí los traje y primeramente adiós en otra oportunidad también me los traigo porque me hacen falta créeme que a veces no ando con ellos y no ando diciendo mis hijos me hacen falta pero yo siento en mi corazón que me hacen falta y a veces me pongo triste me desespero incluso cuando terminamos de grabar yo siempre los voy a ver a veces un rato me voy cuando mi mamá y le digo mire mamá tengo que seguir grabando entonces ya los vine a ver le llevo algo y seguimos grabando verdad y también tenemos muchas cosas que hacer en estos de los proyectos hemos estado trabajando bastante duro y ahí siempre feliz porque ya mis niños están creciendo y gracias a dios están bien eso vamos a ver los frijoles está bien entonces está mi mamá que se acaba de levantar también buenos días mamá sí qué tal amaneció bien extrañando a mi papá jajaja bueno ahí está mi papá ella y mi papá sabe cómo es mi mamá entonces qué tal le parece el lugar mamá está bien bonito él nunca ha venido aquí a visitar ese lugar sí está bien bonito le gusta todo el diseño de la casa y todo ajá entonces ahí escucharon a mi mamá que hay otra refri y vamos a pasar acá ajá esta es como una puerta para la salida acá al garage verdad acá yo no sé qué hay ajá este es uno de los baños ajá bueno amigos entonces ya están acá en la cocina con esto nos despedimos nos vemos en un próximo video más ya cuando estemos comiendo con toda la familia verdad vamos a pegar charlie alá que van a hacer una limonada express una limonada express alá un baño no sí mí sí sí